... En Tropo Editores Aseguran que hay un libro para cada persona Y desde hace casi 10 años Esta editorial haraconesa Se ha propuesto descubrirnos Libros que estaban en el olvido Y temas nuevos Con autores nuevos Y trabajos de ilustración de auténtico lujo Casi para coleccionistas Ellos hablan de artesanía del libro Estos hombres y mujeres han apostado por Tropo Todos estos autores Y nos han ayudado a abrir la puerta A lecturas apasionadas Una editorial Es donde surge el chispazo Donde nace una relación Donde surge el amor El autor y la editorial Estamos hablando hoy en este espacio De libros en Huesca Televisión De editoriales Decíamos que este es el lugar Lo hemos escuchado donde nace el flechazo Entre el autor y la editorial Oscar Sipán ¿Qué tal? Hola Gracias Muchísimas gracias por invitarme Oscar Bueno, es un placer Porque yo estaba diciendo Que vosotros comentáis Que hay un libro Para cada persona Y yo te quería preguntar Si también hay una editorial Para cada escritor Sí, yo creo que es una forma De creer en el mundo Creer que todavía podemos Atrapar historias Y que merece la pena Que las editemos Y las traslademos A la gente Esa es un poquito La misión principal De Tropo Por lo menos así Y así la concebimos ¿Qué es exactamente Tropo Editores? Pues Tropo es un proyecto Que nace primero entre amigos Entre amigos escribíamos No nació con unas ansias De ganar dinero Ni mucho menos Al principio fue por amistad Y poco a poco nos fue picando La avispa de la edición Esa avispa que te obliga De alguna forma A mirar también al mercado A mirar a intentar llevar un ritmo Publicamos un libro al mes Desde hace ya bastante tiempo Que es un esfuerzo muy grande Y sobre todo lo publicamos Desde provincias Que eso era antes Totalmente impensable No existían ni los escritores Ni los editores de provincias Todo lo que no estuviera En Madrid o Barcelona No tenía ningún futuro Y eso con las nuevas tecnologías Y con las editoriales Que han ido surgiendo En los últimos años Pues la verdad es que Hay un panorama espectacular Pero claro Tropo tiene su propia marca Su propio estilo Porque los libros de Tropo No son libros normales Antes me estabas diciendo Somos auténticamente artesanos Podemos ir a un mercado De artesanos Porque esto es artesanía pura Lo que se hace en Tropo Editores Así lo concebimos Y para eso Hay una persona muy importante Que es Oscar San Martín Que la verdad es que Desde el principio Hay un concepto Que nos interesó mucho Que es la posesión De la diferencia Es un concepto Del diseño De Philippe Stark Que se ajustaba mucho A lo que queríamos Ser distintos Y bueno Pues la marca Tropo Tiene que ser distinta A otras De las 3.500 editoriales Que hay en el mercado español 3.500 editoriales Es una barbaridad Entonces es más necesario Que nunca Ser distinto Al que tienes cerca Y para eso Pues tienes que Argumentar Con contenido Y continente Acabas de nombrar A Oscar San Martín Vamos a conocerlo Hola Soy Oscar San Martín Vargas Soy ilustrador Diseñador gráfico Y modelista Desde siempre He sido un apasionado De la ciencia ficción Del arte fantástico Y me encanta Todo lo relacionado Con la astronautica Con la carrera espacial También me interesa mucho La segunda guerra mundial Me gusta construir Maquetas Me gusta construir Modelos en miniatura Y también Me gusta coleccionar Soldados de juguete Bueno pues este es Oscar San Martín Pero cuéntanos algo Más de él Bueno Oscar San Martín Es un hombre del renacimiento Es una persona A la que no cogieron En bellas artes Y sin embargo Tiene un Sí yo creo que sí Tiene un don Para el diseño Espectacular Porque además Puede hacer muchas cosas Es un gran ilustrador Es un gran diseñador Pero también a la vez Puede diseñar Puede trabajar con las manos Puede trabajar con madera Puede hacer portadas de discos Yo de hecho Lo conocí como portadista De discos Yo lo descubrí en el 95 Primero en una revista Que se llamaba Revista de vagabundos Que era maravillosa Que se editaba en Zaragoza Y luego también en las portadas Del niño gusano Que era un grupo Que a mí me interesaba Y bueno pues Descubrí que ese mundo Era Pertenecía a Oscar San Martín Vargas Que en aquel momento Era pintor Luego se aburrió de la pintura Y se reinventó Eso es algo muy Cuando conoces a los diseñadores Es algo habitual De vez en cuando Hacen su pequeña revolución Y se reinventan Y yo creo que Eso es muy rico En este mundo Que es tan cambiante Pero fíjate Me hablas de una revolución Que es Oscar San Martín Que llega con otra revolución Que es Oscar Sipan Y de repente aquello estalla Y tú estabas hablando De más de 3.000 editorials En España Vosotros marcáis la diferencia Porque estáis buceando En un mundo diferente Al resto de editoriales Estáis descubriendo Incluso redescubriendo libros Sí La verdad es que Quisimos aportar Nuestro granito de arena Por ejemplo Con una colección Que se llama Segundo Asalto Que trataba de recuperar Libros que nos parecían interesantes Y que desgraciadamente Pues el mercado O la dictadura de la novedad Por decirlo de alguna forma Porque hay un libro Cada dos minutos en España Es una barbaridad Entonces nos estamos perdiendo Libros importantes Y por otro lado También darle la oportunidad A gente joven A gente que empieza A gente que todavía No sabe cómo encautar Pues el mundo de la literatura Que es un mundo También muy complicado Creo que hay que tener un pie También en la realidad Porque si no Esto es muy difícil Es muy complicado Es un mundo Casi de privilegiados Entonces Bueno pues todo lo que puedas ayudar A dar ese primer paso Pues te sientes Muy satisfecho Fíjate que estabas diciendo Hay que dar un paso A la realidad Y yo estaba pensando En ese paso al frente Que habéis dado Con el teniente Luis Gonzalo Que ha sido Tremendo Noticia Primera plana Desde hace meses Llega a la cárcel Huelga de hambre Un libro en el que Bueno Da su visión Del ejército Y esa es otra revolución De tropo editores Si la verdad es que Es la parte romántica Del libro Los libros antes servían Para más cosas Ahora parece Que todo eso había caído Entonces cuando nos llegó el libro Y vimos que no había Absolutamente nada Sobre el mundo De los cuarteles En España Siendo que en Estados Unidos Tanto por el cine Como por la literatura Pues todo el mundo Conoce lo que hace Un soldado Un soldado norteamericano Pero sin embargo No sabe lo que hace Un soldado español Entonces vimos la oportunidad Con esta novela Pues para llegar a la gente Y también para saltar Un poquito El cerco de los cuarteles Y llegar a la sociedad Y descubrimos Pues poco a poco Pues un mundo Un mundo de secretos Un mundo de Bueno pues de De cosas muy oscuras Es una de las Grandes instituciones Que ha permanecido oculta Y que tiene que salir Hacia la democracia Entonces Pues hemos puesto también Nuestro granito de arena Hemos apoyado Todo lo que hemos podido Al Teniente Segura Y la verdad es que Ha sido una auténtica revolución Con apariciones En la CNN americana La BBC inglesa El Prazda El periódico ruso De mayor tirada del mundo Y es sorprendente ¿No? Como con un libro Ha pasado todo eso Oye porque estábamos viendo al principio Un listado de los autores Con los que ha trabajado Tropo ¿Siempre vais vosotros a los autores? ¿O hay autores que van a Tropo? Esto del amor con la editorial ¿Cómo es la cosa? No la gente la verdad es que Primero agradece El año que viene Cumpliremos ya 10 años Una década en este mundo Yo creo que es como Como tener abierto una panadería 500 años O algo así Es una barbaridad El mundo es tan cambiante ¿No? Pero a todos los niveles ¿No? Hoy en día Pues casi un padre Ya no puede enseñarle un oficio A su hijo Porque probablemente Ese oficio ya no exista En el futuro ¿No? O un titulado universitario Pues un ingeniero informático Nace ya con un título obsoleto Porque los lenguajes De programación han cambiado ¿No? El mundo avanza A pasos agigantados Y por supuesto También en el mundo En el mundo editorial ¿No? Entonces la gente agradece Que hayamos resistido Porque esto es una cuestión También de resistencia Y de tenacidad Yo parto siempre De la tenacidad De mi abuelo Mi abuelo Estando muy enfermo Entrando y saliendo del hospital Subía y bajaba las escaleras Para volver a coger la forma Entonces yo no he visto Un ejemplo de tenacidad mayor Que el de mi abuelo Antonio Y bueno Pues de alguna forma Lo cumplo Y lo cumplo también En mis proyectos personales Y Tropo se convirtió En un proyecto personal Un proyecto personal Que tiene una pinta buenísima Ahora te voy a preguntar Enseguida Si tú crees que El ebook Va a matar A la estrella Del libro de papel Vamos a tener un congreso En barbastro dentro de nada Pero queremos hablar En un instante De esto Que va a ser Que está siendo ya Una de las últimas publicaciones Berlín Vintage Sí Pues nos llegan 1200 manuscritos al año De allí normalmente Escogemos para esta colección Cinco Que es apuestas Personales Que pueden ser De autores que tengan Ya una trayectoria O que sean nuevos Pero que les estás dando La oportunidad En esta colección Entonces nos llegó Berlín Vintage Nos llegó una novela Que nos pareció fascinante Sobre un hombre Que recorre El mundo Persiguiendo A las pinturas De Caraballo Y allí descubre Una conexión Con pinturas Que supuestamente Fueron destruidas Con la llegada De los nazis Y bueno Pues la verdad Es que sigue Aldu Se llama el protagonista Sigue persiguiendo Esas pinturas En su camino Se cruza el amor Se cruzan muchas cosas Y la verdad Es que esta aventura De una calidad literaria Excepcional Pues la verdad Es que ahora mismo Pues la estamos moviendo Por España Y bueno Es una de esas novelas Que lo tiene todo Tiene belleza Te aporta algo Como persona Tiene trama Bueno Pues yo creo Que va a hacer disfrutar A muchísima gente Y nos sentimos Muy orgullosos De haberla publicado Así es como Tropo Editores Presenta Berlín Vintage De haberla publicado Esta es la obra De la que hablabas Que iba a presentar A Ute Porque al final Hemos dicho Que era Luis Eduardo A Ute Que lo presentaba Con el prólogo Además de alguien A quien conocemos mucho De Julio Llamazares Oscar Te decía al principio Yo si tú crees Igual que en su momento Se decía aquello De Te acuerdas De esa canción De los 80 El vídeo Mató a la estrella De la radio Y no Menos mal Que no Incluso Se ha recuperado Y ha recuperado Audiencia La radio ¿Tú crees Que el e-book El libro digital Va a acabar Matando al libro de papel? Yo creo que no Siempre somos El ser humano Es escéptico La llegada del telégrafo También revolucionó Absolutamente el mundo Hubo mucha gente Que no creía en él Pues hay una frase Muy famosa Que los aviones Nunca despegarán Por ejemplo Entonces va intrínseco Con el ser humano Yo creo que convivirán Lo que pasa Que el papel Es muy importante Saramago decía Que es mi opinión También Un e-book Nunca recogerá Las lágrimas Del que lee Ese texto Sin embargo Un libro en papel Sí Un libro en papel Es parte de tu vida Un libro en papel Bueno pues Te acompaña Pero no hay que renegar Del e-book Que es Yo lo veo como un complemento Han intentado hacernos creer Que iba a matar al papel Pero la realidad es otra Los que nos lo han intentado Intentado vender Primero vendían una máquina Querían vender muchas máquinas En todo el mundo Y luego querían vender contenidos Y hacer negocio Volvemos a lo mismo El mercado está allí Pero hay una cosa Como el libro en papel Que bueno pues Ha permanecido ya Desde hace muchos siglos No necesita luz No necesita nada Solo necesita Ganas de sumergirte En un mundo nuevo Y bueno pues Eso solo te lo da el papel Oscar Yo te iba a preguntar La pregunta que suele hacer A nuestros invitados ¿Qué estás leyendo ahora? Pero me imagino Que un editor Tiene que leer al mes ¿Cuánto? O al día No lo sé ¿Cuántos textos revisas? ¿Cuántos libros lees? Picoteas Más que otra cosa Picoteas galeradas Sí, sí, sí Sobre todo Y manuscritos Siempre te sientes en deuda Con mucha gente Con todos esos 1200 Escritores y escritoras Que han hecho el esfuerzo De mandarte en papel Desde todos los sitios Porque a veces No sabes muy bien Si manejas una editorial O españoles por el mundo Porque todos los días El cartel Trae manuscritos De todas partes del mundo Es una cosa muy curiosa ¿De lo más lejos Que te ha llegado un manuscrito? Pues bueno La semana pasada Llegó de Finlandia Pero han llegado muchos De Estados Unidos De Argentina Hay muchos argentinos ahora O sea, muchos españoles En Argentina también Pero en realidad Llegan de todas partes O sea, quiero decir La gente Hoy en día Pues claro Desde Tropo Hemos hecho ferias Pues por ejemplo Hemos hecho Desde hace años Hacemos las ferias En Bogotá Buenos Aires Y mi Guadalajara Y mi Guadalajara Entonces claro Pues eso ha hecho Que hemos abierto La marca A mucha gente Con mucho esfuerzo Y con mucha humildad Como se deben hacer estas cosas Con los pies en el suelo Y bueno Pues desde el tú a tú Enseñándole Contándole tu proyecto Mirándole a los ojos A un lector Que es como Llegan las cosas Y la verdad es que Bueno pues Leo muchas cosas La verdad Y tener que decirlo Duele Porque tienes la duda De decir bueno A lo mejor Este era el libro Pero Seguro que hemos cometido Muchos errores Pero también a veces La gente se maneja Con un descaro Te manda Un estudio de mercado Más grande que la novela O que el libro de cuentos Te dice Te manda cartas de recomendación Que me parece Como de otra época Yo es que soy sobrino Nieto de Joaquín Salvina Muy bien hijo mío La verdad es que Te llegan ese tipo de cosas Que muy bien No sabes qué hacer Porque lo único que buscas Es juzgar humildemente Un texto Y si lo ves publicable Y crees que puede ser Puede tener un valor Para la sociedad Pues lo editas Y te juegas tu dinero Ese es todo el sistema Oscar Fíjate Es que estabas diciendo Más de 3.000 editoriales Ahora llega todo el tema De internet De libro digital Estáis publicando ahora Una media de dos libros Por mes Más o menos ¿Se puede vivir de esto? Se puede vivir Se puede vivir Lo que pasa Que sacrificas muchas cosas Yo creo que es Es un negocio No es que seas autónomo Yo no recuerdo Haber estado enfermo Los últimos 10 años Eso sí Si lo has estado No te acuerdas No me acuerdo Mi cuerpo no ha dejado Traspasar la frontera De la enfermedad Entonces es un negocio En el que trabajas En el que trabajas En el que trabajas los 7 días De la semana A horas intempestivas La verdad es que mis amigos Me dicen ¿Tú te das cuenta Que somos mamíferos? ¿Qué hacías a las 3 de la mañana Y a las 7 despierto? Eso pasa muchas veces Entonces Es un negocio Que también te apasiona Pero que también Te sacrificas mucho Porque entregas Gran parte de tu vida No queda otra forma Para cuadrar las cuentas Que es la primera regla De cualquier empresa Y no hay que olvidar Que la gente no olvide O sea Montar un Trabajar con cultura Es muy bonito Pero permanecer mucho tiempo En cultura Y ser tenaz Está al alcance De muy poca gente O de la gente Que quiera sacrificarse De verdad Y esto es así O sea Esto te lo puede decir Cualquier empresa cultural O empresario cultural Entonces bueno Pues es parte De las reglas del juego Y bueno Pues hay que asumirlas En este mercado cambiante Porque es que sepan Por lo que vemos Ha heredado Esa capacidad De tu abuelo De subir y bajar escaleras Mantenerte en forma Pase lo que pase Esa constancia De decir Bueno Que te pille en forma Lo que sea Sí Te pille en forma Lo que sea El talento abunda Lo que no abunda Es la tenacidad Eso es así de rotundo Es importante esa frase Es muy importante Porque es real Hay muchísima gente Con talento Pero se acaba rindiendo Acaba bajando los brazos O hay gente Claro Tú si no Si no miras al mercado A los ojos Te puedes ver viviendo En un cajero automático Es que esto le ha pasado A mucha gente O sea Tú tienes que tener Los pies en el suelo Y a la vez Defender tu proyecto Bueno Pues con las reglas Del mercado que existen No sé Para eso Nos ha permitido Publicar más de 100 libros Arrancando una editorial O un negocio Con mil euros Con mil euros Ahora que Se están llenando tanto La boca Con la palabra Emprendedor Claro Ahora nos empiezan a invitar A congresos de emprendedores Y nos piden números Y casi nos asustamos De los números Que hemos hecho Simplemente poniendo mil euros Mil euros Todo el trabajo del mundo Toda la ilusión Y creyendo fuerte En un proyecto Porque podíamos haber abandonado Por supuesto Pues Oscar y Pan Nos agradecemos enormemente Que no hayáis abandonado Que sigáis Porque hay gente de casa De la tierra implicada Y hoy estamos hablando De tropoeditores Pero yo Para este espacio Te quiero citar Para hablar de Oscar y Pan Como escritor Que no nos olvidamos Que todo nace De la mente de un escritor Como es Oscar No quiero olvidar A mi socio A Mario de los Santos Que es una parte Muy importante de tropo Porque en realidad Somos dos personas En el barco Y para cual uno Las dos escribimos Las dos hemos hecho Cosas juntas Nos hemos inventado Un personaje Que se llama Galgo Cabanas Con el que escribimos A la limón Que es algo curioso Y bueno Pues la verdad Es que no podía olvidarme Esta entrevista Sin citar a Mario Muy bien Pues que nos sigáis Sorprendiendo Que yo creo Que es de lo que estamos Más necesitados Desde editoriales Como tropo Oscar Ha sido un placer Muchas gracias Cristina Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina